A ver, a ver, a ver, a ver Yo no juego, hijo Ya quisiese A ver, a ver, a ver, para disimular Va a engañar a mi hermano, Vicente Me ha dicho, en los primeros 5 minutos meto un gol Pero, sí Sí, porque yo le he dicho, ya vengo a dar primer tiempo Ya te digo ¡Tira, baldo! ¡Tira, baldo! ¡Tira, baldo! Hostia, no hay nadie, no hay nadie ¡Qué mala suerte! ¡Cambio! 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 ¿No has perdido tu técnica, David? ¡Tira, mira! ¡Tira! ¡Ya está! ¡Bah! Venga Adri Buena Buena Buena